Si bien la obra es muy positiva, impacta en algunos aspectos en forma negativa porque sea por los desagües que hacen para poder trabajar, inundan lugares, algunos lugares y sobre todo, por ejemplo, en el frente de la costa, ustedes ven que ahí no se expropió, entonces ocupan gran parte de la banquina. Y hasta hoy esa banquina era ocupada por zanjas que transportaban el escurrimiento de las aguas. Y bueno, ahora el agua por dónde va a correr, o va a ir para la costa o va a venir y va a inundar zonas despobladas de General Lavalle. Hay un problema de que está habiendo mucha más cantidad de agua de la que había, con lo cual el escurrimiento natural del agua de la manera hidráulica que estaba planteada empieza a traer complicaciones a la obra, eso hace que la obra se complique para poderla realizar por un tema de agua y también de que empieza a tener ciertos estancamientos el agua y no puede escurrir. Han venido los equipos técnicos, han relevado porque también las lluvias fueron importantes, en otro momento había se drenado con mayor facilidad el agua. Y hoy vemos que eso no sucede, que los terrenos que están bajos tienen mucha agua, que las calles tardan en secar, que tarda en salir el agua, que está muy lento. Y eso tiene que ver también porque el trazado anterior de la ruta, en lo que era el préstamo, funcionaba como parte del sistema hidráulico de nuestro distrito, que se complementa con dos arroyos, el Fernández y el Arroyo de las Tijeras. Y que hoy, al estar haciéndose la ruta, nos está generando alguna complicación a la costa y también está sucediendo algo similar a generar Lavalle. Y entendemos que cuando vaya avanzando la obra, si no le encontramos una solución, también eso nos va a ocasionar mayores inconvenientes en Mar de Ajo, en Pavo. Quedamos que en la próxima semana vamos a tener una reunión para encontrar una solución ahora en corto plazo, pero trabajar principalmente en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que esta zona va a ir creciendo y que tenemos que hacer una obra hidráulica que nos solucione la problemática de cada 50 años.